Ya no me he ido, soy el señor Joaquín, dormí y me vuelvo a unir Me he dejado escapar, me aventré más de un año y ya tenía forma de entrar Me hicieron llegar un mapa, ahí vienen las coordenadas Todo salió perfecto, macho de maravilla, en cámaras de mí El tonal recorrí, de nuevo a compartir Me vente a la segura, de nuevo me di a la fuga El público lo aclamó, gracias Iván Alfredo A los que se voltearon, ya no la lo respetaron Acaso estoy pintado, aquí vengo a alinearnos El saber esperar, no te rindan, choco Iván